El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza quiere volver a rescatar a las trabajadoras del 010. Ahora lo hará buscando el respaldo del Pleno, ya que en febrero Zaragoza en Común aprobó la municipalización de forma unilateral, un proceso que fue judicializado. Con el anuncio del consejero de Servicios Públicos, la vía judicial desaparece y se abre otra negociación. Si hace dos semanas Alberto Cubero anunciaba que se sacaría a concurso público el servicio del 010, hoy desecha esa idea para apostar de nuevo por su municipalización. El consejero ha adelantado que anula el acuerdo de febrero, donde se aprobaba el rescate unilateral por el gobierno y ha decidido que se debata y se vote en el Pleno. Así, el proceso judicial iniciado en invierno, que paralizó la internalización de las trabajadoras, dice, queda cerrado. Cubero ha justificado este cambio después de que se haya aprobado la subrogación de los trabajadores de Zaragoza Arroba Expo con el respaldo de todos los grupos. Hay un ahorro económico que opera la subrogación, todo el mundo concluye que los informes son correctos. Entiendo que no hay mucho debate en cuanto al fondo y que el debate solo estaba en cuanto a la forma. Y en cuanto a la forma, como gobierno, les estamos dando la razón 100% a los grupos políticos. No se nos ocurre qué más nos pueden pedir. El Partido Popular ha calificado la situación de ridículo espantoso y no apoyará el proceso. El Partido Socialista ya ha adelantado que tampoco. Es un inconsciente. El consejero de Servicios Públicos y Personal, que gestiona más de 300 millones de euros del dinero de los ciudadanos, se le ocurra el fin de semana que mucho mejor llevarlo a pleno. Por su parte, Chuntar Agonesista ha asegurado que esta puede ser la decisión más sensata, pero ha criticado que se podía haber hecho antes.